Él es Pablo, el bueno. Este es Pedro, el malo. Soy Pedro Pedrito, tu hermano. Si no me ayudan, me van a matar. Y este es el mafioso que está loco por encontrar a Pablo. ¿O era Pedro? Ah, y ella solo está poseída. Tú no eres ningún sacerdote. Con el comediante y sonero Melcochita en Gemelo Sin Cura. Estreno sábado 18 de enero, 5.30 pm, este 230 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!